Bueno, estamos de vuelta con Marisabel Remy del Instituto de Estudios Peruanos para conversar sobre la problemática de la consulta previa. Hola Marisabel. Hola Enrique, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Cuéntanos bien, de manera muy precisa, ¿en qué consiste exactamente la consulta previa? Mira, como está en la ley, la consulta previa es el derecho que tienen los pueblos indígenas o los pueblos originarios de América de entrar en un diálogo intercultural con el Estado y los representantes de las instituciones que desean hacer inversiones o grandes proyectos en sus territorios. ¿Qué quiere decir esto? Hay que irlo construyendo. Pero lo que quiere decir es, las personas tienen preocupaciones, inquietudes, etc. que tienen que ser tomadas en cuenta. ¿Por qué se crea? Porque se considera que estos pueblos que tienen sus propios, digamos que tienen patrones culturales propios, productos culturales propios, etc. tienen una forma de ver las cosas, un tipo de preocupaciones o un tipo de expectativas que normalmente no están recogidas por otras instancias o del Estado, etc. Y por eso se crea este mecanismo. Hay un pueblo, hay unos pueblos que tienen su propia lógica, o digo, su propia cultura, y hay que escuchar esa cultura, hay que escuchar a sus representantes. Así está en la norma, es una norma de diálogo intercultural. Esa es la lógica. ¿Y cómo es el procedimiento para identificar a un pueblo como originario? Ese es uno de los problemas, porque, digamos, se han dado todo tipo de opiniones, desde si un pueblo tiene celular ya no es indígena. Claro. Son pueblos, o sea, los pueblos originarios fueron, digamos, desde su origen, desde su origen colonial, digamos, bueno, desde su origen, pero, en fin, desde el origen que tenemos registrado son pueblos organizados en espacios con normas propias, ¿no es cierto? Ese era el principio de las comunidades, los pueblos de indios. Entonces, desde el siglo XVI hasta nuestros días, tú puedes rastrear en muchas comunidades, me refiero sobre todo a la sierra y aparte de la costa, puedes rastrear este origen originario de pueblos indígenas, digamos, reducidos en el pueblo, en fin, es una historia un poco más larga, pero, en fin, con sus padrones, sus autoridades, sus elecciones, etc. Uno de los problemas que hay en los últimos años es que antes el Ministerio de Agricultura supervisaba las elecciones comunales y los padrones comunales. Ahora no estoy segura de si lo está haciendo, porque antes había una dirección de comunidades campesinas, donde había... Ahora me parece que como, digamos, simplemente se maneja a nivel de registros públicos, la directiva anterior inscribe la nueva y punto, ¿no? Como una ONG o como... Claro. Pero antes sí había una supervisión que me parece que ha dejado de haber... Podría equivocarme, pero me parece que ya no hay. Entonces, podrían haber problemas de qué tantos asociados hay, qué tantos comuneros hay, de dónde salen los nuevos, etc. No se está... No hay ninguna supervisión al respecto. Pero son pueblos que están inscritos, la mayoría inscritos en registro público. Entonces, no hay dudas. Uno es comunidad campesina. Las comunidades campesinas tienen el nombre de campesinas desde Velasco Alvarado, que les cambie la denominación de indígenas a campesinos. Entonces, eran las comunidades indígenas, se empezaron a llamar comunidades campesinas. Luego se han creado otras donde eran comunidades efectivamente que fueron absorbidas por Hacienda. En fin, hay procesos muy dolorosos, muy difíciles, en que la gente recupera su autonomía y se hacen denominar comunidad campesina. Entonces, eso por un lado. Y por la selva, también son grupos étnicos, organizados, tienen su organización, sus líderes, sus dirigentes, su territorio, y a partir también de la legislación del gobierno de Velasco del año 73, tienen un registro que se llama comunidad nativa. Entonces, también hay socios, autoridades, son identificables. O sea, ¿están identificables o están ya identificadas y registradas? Están identificadas y registradas. Tú podrías agregar algún dato. Ya. En las comunidades nativas me parece que no hay ninguna duda porque en realidad su registro es relativamente reciente. ¿No es cierto? En las comunidades campesinas, como viene del 16, es un poco más difícil. Pero, uno podría agregar, por ejemplo, que son comunidades inscritas que tienen, que hablan prioritariamente una lengua. O sea, una lengua diferente del castellano, porque aprendieron a hablar en una lengua diferente del castellano. Lo que ya es un indicador de que no solamente son un grupo humano con unas tierras, sino más con una cultura que se mantiene. Entonces, uno diría, comunidades campesinas o nativas inscritas con lengua nativa, como lengua materna, que es importante en el país. Es muy grande la cantidad en algunos distritos, no en todos. Si tú lo ves a nivel estadístico, no sé, pues 20%, 25%. ¿Cuándo lo ves en distritos que 80%? Hay distritos, zonas indígenas. Ahora, y si ya están identificadas, ¿por qué es que el Ejecutivo nos saca esta famosa lista? Porque son muchas. Yo creo que son muchas. Bueno, por dos razones, supongo. Uno, porque son muchas y las empresas empiezan a tener alguna preocupación sobre si esto va a generar incertidumbre sobre las inversiones, cosa que podemos sacar ahorita, porque me parece muy importante. Y la segunda, porque el gobierno tiene miedo, tiene temor, digamos, con razón, de que de pronto saco una lista y hay 157 que dicen yo también y levantan la mano y porque yo no y tal, puede generar una cierta confusión. Pero si nos atenemos a la norma, es una norma de diálogo intercultural. No interfiere con las inversiones. Y otros que no participan de una cultura que he hecho aymara o amazónica no tendrían por qué, digamos, tener una exigencia de diálogo intercultural. Ahora, esa es la consulta previa normada por ley. El tema más general es si una consulta a pueblos de personas pobres, etc., marginados, lejanos y tal, si una consulta a estas poblaciones interfiere con los procesos de inversión. Y eso también me parece interesante que se pueda ver. Claro, el presidente dijo no, no se preocupen, total, no es vinculante, no sirve. No se trata de eso. No se trata de eso porque lo que terminas haciendo es dando una mala señal tanto al inversionista como a las comunidades, porque los derechos no están claros. O sea, el inversionista no sabe qué va a pasar y la comunidad tampoco. Y solo genera esa incertidumbre. Lo que hay en cuestión, digamos, en este tema de interacción, consulta, etc., entre inversionistas y comunidades, sobre todo de personas de bajos ingresos, es un problema de, digamos, de beneficio, de tasa de beneficio. ¿No es cierto? Por ejemplo, muchas veces, muchos conflictos tienen que ver con que la gente dice me pagaron muy poco por mi tierra. ¿No es cierto? Entonces, van, toman una carretera y alguna acción colectiva pesada y la empresa dice, ah, bueno, pueden reconsiderar, tomen un poquito más. ¿Hasta cuánto podía haberme dado, hasta cuánto usted estaba dispuesto a pagar por mis tierras para poder operar? O sea, porque si yo no tengo información, y ese es uno de los temas de la consulta previa, que las poblaciones tienen que estar muy informadas, suelen no estarlo, suelen no tener asesores económicos, las empresas tienen grandes asesores económicos, entonces, hay como un desbalance, ¿no es cierto? Si yo no estoy asesorado y yo no tengo idea de cuáles, entonces, probablemente me van a pagar menos. Cuando me empiezo a dar cuenta de que esto es mucho más rentable de lo que me podía haber imaginado en mi mundo rural, agrícola, pecuario, de altura, entonces, empiezo a exigir más y se generan situaciones de conflicto. Entonces, con una normatividad de consulta, lo que a mí me parece interesante es que las empresas estarían obligadas a en un momento, porque son procesos, en un momento decir esta es mi mejor oferta, esta es mi mejor oferta, si ustedes me dicen que no, me voy y quédense en la pobreza en la que están. Entonces, la gente, las personas, ponderarían qué tanto y se evitaría el conflicto. Entonces, el tema es, la empresa tiene tal perspectiva de rentabilidad, dentro de esa perspectiva de rentabilidad, qué tanto puede entregar como beneficios o compartir como beneficios a las poblaciones del entorno. Y eso es lo que está en juego, me parece. Perfecto. Muchísimas gracias, Marisabel. Encantada, Enrique. Muchas gracias.